Cherries asados con aromáticas y burgo de arias. Necesitaremos 250 gramos de tomates cherries, 2 tarrinas de burgo de arias original, aceite de oliva virgen extra, pimienta recién molida, 2 dientes de ajo machacados y con su piel, sal, unas tostas si es posible de pan de masa madre y por supuesto nuestras aromáticas. Lavamos los tomates cherries bajo el agua del grifo, los secamos bien y los depositamos en una bandeja apta para el horno. Añadimos la sal, el aceite, las aromáticas. Si no dispones de aromática fresca, nos sirven las secas. Machacamos el ajo, lo añadimos con su piel, pimentamos y llevamos a horno precalentado 180 grados calor arriba y abajo durante 30 minutos. Cuando nos falten unos 2 minutitos para terminar nuestros tomates cherry, vamos con el burgo de arias, los traemos de su envase, facilísimo. Lo laminamos en rodajas finas, nos va a resultar también increíblemente fácil porque tiene una textura súper cremosa. Cuando ya tengamos nuestros tomates cherries listos, los añadimos a la bandeja de servir. Añadimos las láminas de burgo de arias, unas aromáticas frescas y nuestros bastones de pan de masa madre tostado para esa salsa bien rica. Otra forma de disfrutarlo es en forma de tosta brocheta. Nuestra tostada de pan de masa madre, unas láminas de burgo de arias original, cherries asados, bien de juguito y unas hierbas aromáticas para disfrutar.